Enciana Plaza de la Fuente, con esa festividad en Guerina y tan en Guerina, la fiesta de San Gil. Y bueno, en este sillón van a pasar gente importante de nuestro pueblo. Yo siempre digo que para mí es un honor compartir tertulia, compartir cámara, compartir micrófono con este gran periodista de Enguera, Ricardo Ross. Buenos días. Buenos días. Bueno, entre que ahora hemos descubierto también que tenemos el siguiente invitado, Enrique, que también relacionado con el tema de prensa. Claro, editorial. Estoy oyéndolo ahora porque yo conozco muchísima gente, pero de vista, ahora hasta que no me explican quiénes son, pues no puedo saberlo. Es lo que nos decía, son muchos años. Yo le estaba comentando a Ricardo que recuerda de su niñez. Recuerdo de mi niñez muy poco, de mis hijas con San Gil mucho. Pero, porque realmente yo cuando me marché a Valencia era un crío y aquí no había ni San Gil, ni enojo, ni nada. Yo creo que no había ni enojo en los ribazos. Porque cuando mis hijas empezaron a venir en los veranos, ¿saben qué era? Pues no faltaba nunca. O sea, precisamente hoy o ayer estuvimos viendo unas fotos de una de mis nietas que tiene 18 años y tenía dos años con su ramo de San Gil y yo les acompañaba. Pero yo de mi infancia no recuerdo absolutamente nada de San Gil. ¿De salir? Luego, sí. Luego hijas, luego nietos, etcétera, etcétera. Hasta ahora, hasta ahora que ya soy un viejecito y veo el San Gil ajeno. Que bien bonita es la fiesta. No, es una panamilla. Estas fiestas no se pueden perder. La fiesta nombrada de interés turístico. Sí, sí. De interés turístico y enguerino y nacional. Y única en el mundo. Y única en el mundo, evidentemente. Y única en el mundo. Bueno, es lo que comentábamos, Ricardo, que estas tradiciones son las que identifican a un pueblo, las que identifican a su gente. Afortunadamente tenemos un pueblo que mantiene mucho las tradiciones. Bueno, aquí hay fiestas que normalmente hablas de ellas. A mí me han llegado a pedir que encontraran una casa para veraneo, compañeros míos de trabajo, porque les hablo de Enguera. Les hablaba de Enguera y les hablaba de las fiestas y les hablaba. Y dicen, oye, pues habrá que ir a Enguera. Digo, pero ir a Enguera a pasar allí una temporada. Encuéntreme una casa. Un chico que se llamaba Dasi, que ha fallecido ya, pues me encontré una casa en la calle San Antón. Y no acabo de venir por otras circunstancias. Pero la gente no conoce Enguera. No conoce Enguera. No conoce Enguera y tengo que decir que los mismos enguerinos muchas veces no conocemos lo que tenemos. Bueno, no valoramos quizá. Lo conocemos, pero no lo valoramos. Yo, por ejemplo, este año por vez primera, aunque a Benalí había ido mucho, pues este año por vez primera fui a la fiesta de San Antón. Y es, claro, que he encantado. Una fiesta de años y años y años. Que he encantado. Sí, bueno, también por trabajo, por cosas, pues te desvinculas de ciertas cosas. 70 años fuera de Valencia, son muchos años. Son muchos años, pero las tradiciones es lo que decimos, las tradiciones están ahí siempre. Nosotros somos muy tradicionales. Cuanto más viejo, más tradicional. Más nos hacemos. Bueno, José María, ¿quién tienes ahí a tu lado? Bueno, pues aquí tengo a Enrique Bañó, Cansalá, que le he dicho, que dijera el apodo, y yo lo he dicho, Cansalá. De la calle Santa Teresa y luego Carreón de los Bueyes, o la calle San Jerónimo, ¿es correcto? Buenos días, Enrique. Buenos días, buenos días. Bueno, ¿cómo vivías tú anteriormente? Aunque tú has estado bastante... Pero yo te acordarás de la fiesta, ¿no? Pues yo me pasa igual que Ricardo Ross, igual, que somos enguerinos y tuvimos que salir de Enguera por trabajo, pero las costumbres y las raíces de tu pueblo nos olvidan. Y entonces, fiestas como estas, pues la verdad, pues añoran mucho, y más con los nietos ahora. Bueno, los nietos ahora estarás disfrutando de ellos, estar jubilado, estar jubilado, ¿vives en Enguera? Sí, nos hemos venido ya a vivir en Enguera, vamos a Valencia de vez en cuando para dar una vuelta, pero de seguido ya en Enguera. Y tú, la verdad es que habrás salido, ¿no? ¿Tendrás fotos de San Gil y todo demás, o qué? Yo, de pequeño, pues de lo que pasa, cuando éramos pequeños que nada más salíamos para hacer males, con las porras y todo eso. Eso lo hemos hecho todos, ¿eh? Eso lo que hacíamos, sí, ir a por el San Gil y la fiesta que hacíamos entonces, pero bien, muy bien. Bueno, ahora lo está viviendo de otra forma, lo vives ahora desde la barrera, como aquel que dice, tienes a tus nietos y que es San Gil, ¿ya lo has hecho el San Gil? Ya, mi hija ya le ha preparado los San Gil, los ha adornado y mañana al desfile. Bueno, pues Enrique, pues la verdad es que da gusto, fíjate cómo está la plaza, está llena, hay muchísima gente, ¿eh? Pues la verdad es que en el enguerino somos muy tradicionalistas y entonces las tradiciones no las perdemos. Y donde hay una fiesta, ahí está el enguerino. No, la verdad es que anteriormente, pues era diferente lo que es esto. Hoy por hoy, pues la gente, lo que estaba comentando de las fotografías que tenemos, ¿quién no tiene una fotografía en su casa con San Gil? Con San Gil, alguna tendremos por casa, desde luego. Pero seguro, pero seguro. La verdad es que es un día para disfrutar. Nos ha salido buen día, después de la tormenta que hemos comentado de anoche, y la verdad es que, bueno, yo creo que estamos pasando un rato muy agradable aquí. La verdad, es verdad, estoy haciendo los faroletes y... Otra de las, efectivamente, otra de las cosas. Eso antiguamente no se llevaba tanto. Pues mira, te tengo que decir una cosa, te tengo que decir a todos, que en las casas nuevas, que es donde yo he vivido 27 años, allá abajo, mi padre o mi madre nos preparaba el farolete. Y por allí, por los caminaros aquellos, íbamos con el farolete. Y claro, anteriormente, pues eran melones, que en este caso, pues que no valían. No valían, no, no. Cuando los que no valían, pues entonces, para hacer los faroletes o para los cerdos, para los animales. Y ahora, pues se gastan también para hacer los faroletes. Pues muy bien, mira, no paran, es decir, no paran, ya ha cogido... No quería, no, es que lo bueno es que Ricardo no quería hablar y ahora es que no para nunca. No, me está contando. Te estaba contando. No, Enrique. Más joven, más... Por eso habrá conocido San Gil mucho mejor. Yo he salido a San Gil, claro, y hemos ido a por San Gil y todo. Me estaba diciendo, pues que también que en esa época, una época entre guerras y pues que... Es que yo conocí la guerra, viví la guerra y os puedo hablar de las bombas en Jatibá y en Montesa y de la sirena y de... Pero no quiero hablar de eso ahora. No debemos de hablar de eso ahora. Hoy ya estamos en San Gil. Y San Gil es bastante mejor que una... Que la otra, por supuesto. Que la otra, por supuesto. Que la otra, por supuesto. Por supuesto. Y sobre todo lo que me... No, que me estaba contando, pues eso, que él viene del periodismo de la vieja guardia, pues de estos que se levantaban a las 5, a las 4 de la mañana. No, nos acostábamos a las 5 de la mañana. Exacto. Nos acostábamos a las 5 de la mañana. Y que ayer no se enteró de la tormenta que hubo de los 14... Pues a las 10. Qué bueno. Bueno, porque te tengo que decir que cayeron 15 litros. Lo hemos comentado anteriormente. Pero anoche. Anoche 15 litros. Yo vio dos veces. No te enteras. Que bien duermes en Nenguera, ¿eh, Ricardo? Si es que te tienes que venir aquí a vivir. Tienes que venir aquí a vivir. Que es donde mejor se está. Anda, mejor se está. ¿Tú qué dices, Enrique? Esto es un pueblo de tranquilidad y para vivir, vamos, de categoría. Estupendo. Yo sé que tú te lo pasas bien. Medio año Nenguera. Sí, ya crees que vivimos medio año, pero podrías venir más tiempo, ¿no? En envío no es ya más difícil. Hace más frío. Hace más frío. Pues no sé si quieres comentar alguna cosa más, Ricardo, de esta tradición. Te cuento mi vida, pues... Eso nos lo dejamos para... No, bueno, no, su vida ya nos lo contó la entrevista que le hizo nuestro compañero Frías. Eso fue muy rápido. Fue muy rápido, pues nada, pues cuando quieras, Ricardo, te emplazamos otra vez. Hay que hacer una segunda parte, pues yo, sobre todo, pues Ricardo, pues tiene mucha vida y sobre todo mucho conocimiento del periodismo, que es importante que se vive. Yo lo digo, yo he estudiado periodismo, pero cuando realmente lo vives es cuando estás en la calle. A los 14 años escribí yo las crónicas de lo que pasaba en Nenguera, a los 14 años. Y a los 16 me fui a estudiar a Valencia y ya entré en el periódico hasta que me jubilé, hasta que me jubilaron. Muchísimos años, muchísimas vivencias, muchísimos... Demasiados, demasiados. Demasiados no, demasiados no. Pues nada, aquí seguimos... Seguimos en directo, Rosana, una menor 20. Bueno, ya estamos un ratito. Ya estamos un ratito aquí, pero ha pasado ya mucha gente por aquí. Con gente, ese mercado y esos talleres que se están haciendo, pues que la gente se siga animando. Una de las cosas que me asombra de la Nenguera actual es que normalmente ayer vas por la calle y no ves a nadie. Nadie, no. Y hoy sábado y mañana domingo por San Gil te ves todo el pueblo aquí. Sí. Pero es que en Nenguera en verano no se ve a la gente. La gente en las casetas... No quiero meterme con la televisión porque vosotros sois una televisión. Pero la televisión ha roto, ha roto la armonía de las viviendas. Lo que hicisteis el otro día de las peñas que se reúnen luego de cenar, eso es auténtico. Y así estaba todo el pueblo antes. No, no, yo he estado sentado en la puerta de mi casa y en la de enfrente donde vivía la Dolorete. Se ha perdido mucho. Se ha perdido, no, lo está comentando Enrique, que se ha perdido mucho. Se ha perdido muchas traiciones. Que era, ahora de momento de irse a dormir, ¿no? Pero ahora no, ahora sales por ahí y no ves a nadie. Bueno, alguien hay. Alguien hay, pero mucho menos, mucho menos. Que vecinos siguen habiendo. Que también dijimos, Ricardo, que todo esto que se graba, que tenemos la gran oportunidad de un pueblo como el nuestro, de dejar ese legado visual ahí, que otros pueblos no lo tienen, pues esto se va a quedar ahí para la historia. Cuando lleguen dentro de 50 años estas generaciones y digan, ¿pero qué hacían estos en la calle? Bueno, si llegan a los 50 años, porque en este plan, pues vamos, eso. El cambio que da Enguera de una fiesta a una no fiesta. Esto es todo el pueblo en este momento. Yo creo que el 60% de Enguera está en la Plaza de la Estratura y en la Plaza de la Fuente. Que, por cierto, José María, ya es hora de que con tu influencia llamemos a esta plaza Plaza de la Fuente. Pues yo, vamos, encantado, yo voto que sí, ¿eh? Yo era un crío de 4 o 5 años y quedaba con mis amiguitos en la Plaza de la Fuente. Y no en la plaza ni del Caudillo, ni de la Generalidad, ni del País Valenciano, ni de la Plaza de la Fuente. Y Plaza de la Estatua. Y Plaza de la Iglesia, y Plaza de las Moreras. Y Plaza del Convento. Y La Pina. El pobre Ibañez Marín lo sentiré mucho, pero él es la estatua, él es estatua. Pues sí, yo creo que esas son las cosas que tiene un pueblo, pues que nosotros nos identificamos con esos nombres. Y aunque tengan ese nombre oficial, nosotros nos quedaremos con el nuestro. Nos quedamos con lo que tenemos. Pues ahí quedan con esas palabras de Ricardo, que siempre es un honor el tenerlo en Enguera Televisión. Que no se vayan, no se marchen, aunque vamos a hacer un pequeño corto, porque van a venir más protagonistas los niños. Vamos a por los niños. Ricardo, no te muevas aún, no te muevas aún. No te muevas, que estamos en directo. Decirles que estamos en directo en Enguera Televisión. Y decirles también que van a venir unas imágenes del 2016 del domingo también de San Gil. Pues ahí les dejamos con esas imágenes. Y agradecimiento, Ricardo, Enrique, muchísimas gracias. Sé que cuesta muchísimo sentarse en este sofá o en este banquete. Que ese banquete habrá hablado cosas y habrá dicho cosas. Pero vamos, no os he traído la fuerza. Habéis sido vosotros los que os habéis ofrecido en Enguera Televisión. Decir, yo quiero hablar. ¿Ha sido así, Ricardo? No, nos hemos tenido que coger a la fuerza. Muchísimas gracias de nuevo. Están a gusto, Ricardo. Yo creo que sí. Que no todo el mundo se puede. A mí profesionalmente me encanta que la gente se vuelque. Si tengo que trabajar, que me atiendan y que no me den la espalda. Muy bien. Pues igual he hecho. Correcto, Ricardo. Me dan un sofá como este, aquí en la fuente. Sí, claro. Y el banco dice... No, Enrique me está diciendo... Como me ha tocado a mí, pues tú me dirás. Nos ha tocado un poco duro, pero bien. También estáis bien, ¿eh? También estamos cómodos, sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Enrique, Ricardo. Gracias. Un saludo. Volvemos enseguida.